Y bueno, amigos, es jueves, es jueves del recuerdo, throwback 30s, pero ¿sabe qué? También es Movies con Giovanni Day, así que pasamos con nuestro querido Gio para ver qué película está más hot en este momento para ir al cine y pasarla bien. Adelante, Gio. Hola, Diana. Hola a todos. ¿Cómo están? Feliz jueves. Pueden creer que ya se acabó el año. ¡Ah, qué nervios! Ya vamos a celebrar este fin de año con una champaña, con una sidra, no sé. ¿Vas a hacer fiesta? ¿Qué van a hacer? Este, yo, pues me fui al cine como cada semana y esta semana les tengo dos películas de dos directores de mucho renombre. Uno es Steven Spielberg, que todos lo conocemos con películas como Jurassic Park y T. Y a veces le gusta, claro que lo conocemos por los blockbusters, pero a veces le gusta hacer películas para ganarse Oscars como la lista de Schindler. Y en esta ocasión nos trae The Post, que la verdad está aburrida. Pero está muy bien hecha. Entonces, si te gustan las películas de historia, si te gustan las películas más serias, más de típica película que se gana Oscar, te va a gustar. Trata de los papeles del Pentágono cuando se robaron la información y los papeles para denunciar al gobierno en la guerra de Vietnam de que habían mentido y que ya habíamos perdido la guerra, pero seguían nada más para cubrir que todo seguía bien. Todo un problemota, todo un problemota ahí con Richard Nixon. La verdad está muy bien hecha. Meryl Streep, Tom Hanks, Steven Spielberg. Entonces, si es tu tipo de películas, te va a gustar. Pero la verdad, si no te gustan las películas serias, ni la veas porque es muy, muy seria.